Música Los Cheyennes Los Cheyennes Los Cheyennes ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, ahí viene ese... Esperá, no, que pasa, avanza, avanza Ahí está Eso no lo casica ¡Vamos! 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 Avisen mañana si comiencen esta ¡Vamos! 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 Chueve que la gente está allá, miren. Ya una mezcla de todo. Este Kiko, a teorio, todo el espectáculo. ¡Déjame, déjame! Este es el chorro del espectáculo. El chorro del espectáculo. ¿Querés que no te hayan presentado tanto tiempo? Tengo que decirlo. ¿Sí o no va a estar aquí ya? No, a la salimba ya. Y mañana dice que la gente quede el lunes, ¿no? ¡Vamos, vamos! Oh, ya me... ya me embromó la toma. No, ya no sale nadie. ¿Nada? Ya está, ya no sale más. ¡Sí!